Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo comer Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tienes uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda No tienes nada, a mí no me compran con nadie Aunque tú tengas labios puede que no ganes Para una bebé así como yo no creo que tú tengas Lo que todo esto vale Habla mucho pero no hace na Como tú, lo conozco ya Vienen con cotorres de bla 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 Y a la hora del fuego sona de na Una mami así como yo Es pelo largo, grande el culo No le hace falta nada de lo tuyo Y a la cama ya tengo lo mío asegurao Porque le hago coro Al que yo quiera Ay mala mía, si con las ganas te queda Porque le hago coro Al que yo quiera Ay mala mía, si con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda La única cama en el mundo que te lleva al vulcán y fue un party steak El compra lo que compra, yo soy tu fili steak Yo te como en un hotel, en la cama un batey No importa si llego yo, lo tuyo va a la tele Y el que te toca la campanita se siente una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres peleón que no tenga lana El vacío que yo dejo ni el polvo lo sana Si, así que tú me gustas natural La boca, el pelo y la teta original Tú quieres que te diga porque eres un novato Todos los cuartos que le diste a ella soy yo que los gato Wow baby, tú quieres saber si me puedes comer Sabes que de mi parte no hay interés Aunque tú me digas que me puedes resolver Sabes que yo tengo carro, cuarto y prenda Y en la cama varío pa' que me prendan Si no me ve pa' ti, ni te sorprenda Ya yo me compré todo lo que hay en la tienda Natina Chimbala Andamos con Nati Natacha El Alfa Y el Alfil F Vino Records V1 produciendo Hablamos nunca Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mil Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la G-W Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Y hacerle charque el pantalón Mami, tú solo escribe Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigos Cazamos pasos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tus fotos dice que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Uremos en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra me da yo Ponte chimbita y le caigo Capiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimbita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medayo tú vives Y ponte chimbita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Le need the bodies, baby Le need the bodies, baby O.B. on the drum Cinquiles, mame Deni Tavares, baby J.K. la ma Dímelo, bless O.B. on the drum O.B. on the drum O.B. on the drum Dependecido Bendito Alba Cinquiles, Deni Tavares Jara, desde, desde el barrio en el Kioquia Te pones romper gallo, pues Oh, 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 oh Directamente desde el downtown Yeah, Diego Bólolo, bólolo Ey, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Dos cosas mías no creía nada de lo que decías Pareciste tan buena, tal vez no lo merecías Tú querías, yo querías Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Nunca un sentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú Ey, ¿y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Ey, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres En un dos por tres Me quito el estrés Todo fue un buen trip Cuando hicimos click Piensan que esto es fake No me importa el hate You make me complete Tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en acapella Yo rezo por esos besos de novia ¿Y qué pasó? En un dos por tres Bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Desde el downtown Dice Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te besé En un dos por tres En un dos por tres Eh, 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 eh Tiene a los hombres puertos locos A las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Sin duda Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en riña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que prohibido siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switch Con las luces apagadas Y tu vuelta bailando conmigo Bien entrega A mi mami es fuego 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 Ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta prenderlo Ve escuchando el disco de Tego Usando la chilling Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tiene los hombres puertos locos A la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Muchachos Tres movimientos y tomamos la delantera Papa W Con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya Los legendarios Saludos a ustedes del otro nivel Mike Tower baby Usted anda con nosotros Dímelo Yancy Full Harmony Un, dos, tres, y El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando No te olvido todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas Pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Mami no te vayas Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como a mis amigos En la calle No le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy Dámelo hoy No me digas tu moro O esa caderita Y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo En el coro Sí Estoy loco por volver a tenerte Sí Mi cama dice que eres mi suerte Sí La única que me ama Y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Bebé Dime por qué Camilo Camilo Dime por qué te fuiste De la alba Báilame mami, báilame Pegadito Me dijeron un secreto a tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento Y es el momento Donde estás Dime por qué Dime por qué Dime por qué Ya se te pasó la hora Póquen de pecho Está partiendo el corazón Está un vacío Viento muy frío Soy menos de una vez por todas Hey Mami pregunta que si va a llegar Qué va a pasar La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Mami pregunta que si va a llegar Qué va a pasar Qué va a pasar La situación ya me pone mal Me va a matar Me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Y no puedo dejarte I to the M to the G Inga to Miami Room 28 Salud, Miami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular En lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué En lo tóxico que eres, no te quiero ver más Llegué pa'l París No sé si me escuchaste, no sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé, llamo un 800 No me vuelvas a llamar, que en lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué En lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes, no puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena y tú que gonorrea Apagándome así Rata de dos patas, lo digo pa'quita Un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo, porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera, algo más rico Karol G Y Becky G It's the Vildies, baby OV on the drums Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejes de tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quieres que vienes, yo apague la luz Te diré Que hoy me huele a engaños hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besó Ahora te duele la cabeza Sientes el llamo en mi sueño Ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió Lo mataste tú Pero mientras lo vas a morir Solo vos te se cierra demasiado tarde No digas que fui yo, no seas cobre El alcohol en mi herida ya no arde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, 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 sola Sola, 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 fuera Y fue tu culpa, tú me dejaste sola I'm still only, I'm still only I have nobody for my own Yeah, yeah, yeah Follow my baby Take it I just think you love my mate Boy, you're my lover My, you're my Me cansé, me cansé de buscar En otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez A buscarla otra vez a buscarla Yeah, 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 yeah La sobriedad viene a buscarme Y siempre es tarde y no aguanta Yeah, yeah, yeah Tiene un don peri pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella I just think you love my mate Me quitó del party Me quitó del party Nena por tu bari Sin ti soy un pobre Siendo millonari Por la red de Tevi Una foto en Paris Y yo como loco Deseando estar ahí Te miro y no sé lo que piensa Es que yo tengo la mente perversa May, tú me tienes mal de la cabeza No quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensa Es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea May, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri Pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Y he pasado por Hawaii, madre Me he comido cuánto culo por ahí Pero ninguna daría La vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva Pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y el no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso Bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ella andó al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri Pa' hipnotizarme Volvió a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpió de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan, no más cita I'll be on the drums Un capítulo más Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, H, H, H Por ti no tocaría ni una botella A.K.A. A.K.A. A.K.A.